Cómo llego a fin de mes, por Andrés Panasiu. Tercera parte, sabiduría popular. Consejos prácticos para estirar el salario. Ahorros. ¿Cuánto ahorrar? Debes ahorrar por lo menos un 5% de tu dinero disponible cada mes. Tu meta es tener en dinero en efectivo, ya sea en el banco o debajo del colchón, entre 2 a 3 meses de sueldo como un fondo para emergencias. Cuenta especial. Si consideras que es mejor abrir una cuenta de ahorros en un banco, calcula el 5% de tu dinero disponible, escribe un cheque o un contrato a tu nombre y págate tus ahorros como si estuvieras pagando la luz, el gas o el teléfono. De esta manera no sufrirás la ausencia de tus ahorros. Inversores principiantes. Para aquellos que quieren comenzar a invertir, aquí hay algunos consejos prácticos. La inversión debe ser siempre simple y fácil de entender. Debe tomar poco tiempo para administrar. No debe causarte tensión emocional. No debe cambiar tu estilo de vida ni hacer perder la paz en el hogar. Debes poder controlar tu inversión por ti mismo o por ti misma. Tiene que ser una inversión que puedas transformar en dinero en efectivo con facilidad y rapidez. Debe ser tan buena para aquellos que tienen poco que invertir como para los que tienen grandes cantidades de dinero. Todavía me sorprende la ingenuidad que demostramos los latinoamericanos cuando se trata de jugar a la lotería. Sabemos que las estadísticas dicen que las posibilidades de ganar son ínfimas. Y sin embargo, quemamos dinero todas las semanas tratando de salir de la pobreza de una forma mágica. Parece ser que para el pobre la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? ¿Por qué, en vez de derrochar esos 5 dólares semanales en el juego, no haces algo más inteligente? Mira a tu vida como una carrera a largo plazo. Si, en vez de invertir en la lotería 5 dólares por semana, 20 por mes, invertieras ese dinero en la bolsa de valores, a un 12% de interés promedio anual, al cabo de 20 años, tú y tus herederos tendrían una cuenta de ahorro con casi 20.000 dólares, 19.785 para ser exactos. Año fiscal familiar Comienza a manejar tu dinero y el de tu familia como si fuera el dinero de una empresa. Planea tu presupuesto en forma mensual, pero mira el balance económico en forma anual, de la misma manera en la que lo hacen las empresas de tu país, calculando las entradas y salidas del año. Préstamos al gobierno Alguna gente se pone tan contenta en Estados Unidos cuando recibe una devolución de sus impuestos a fin de año. Gran error. La razón de la devolución es que el gobierno les ha estado cobrando de más en impuestos con cada salario. ¿Por qué permitir que el gobierno trabaje todo el año con tu dinero y te lo devuelva sin interés el año que viene? Pídele al departamento de contaduría de tu trabajo que te retenga menos dinero cada día de pago para el impuesto de las ganancias. Y luego, deposita la diferencia en una cuenta de ahorros, en tu plan de retiro o en la bolsa de valores. A fin de año, inscríbete a ti mismo un cheque de devolución de impuestos y disfrútalo con intereses. ¿Ahorrar gastando? La gente dice que comprando cosas que están en oferta es una gran manera de ahorrar dinero. Pues, la verdad es que no siempre. Hay que tener en cuenta que uno no puede ahorrar gastando. Cuando gastamos, no ahorramos. Lo que hacemos es gastar. Solo ahorramos cuando guardamos. Entonces, a menos que las cosas que compramos en oferta sean cosas que realmente necesitemos, cuando compramos algo porque era una oferta increíble, en realidad no hemos ahorrado, sino que hemos gastado dinero que quizás, si no hubiera sido por esa oferta, la hubiéramos guardado. Secreto para ahorrar Para ahorrar como un estilo de vida, debes parar de gastar el dinero que no tienes en cosas que no necesitas para impresionar a gente que no te interesa. 1.200 Si tú acostumbras a comer afuera todos los días durante la semana de trabajo, tienes en tus manos una mina de oro. Cada lunes, coloca en un sobre 25 dólares, 5 para cada día de trabajo, que es el dinero que gastarías en comidas para toda la semana. Llévate una fruta y un emparedado de tu casa para comer al mediodía en vez de salir fuera. Al final del mes, tendrás 100 dólares. Depósitalos en una cuenta especial de banco o en una jarra marcada, un sacrificio de amor por mi familia. Al final del año, cuando llegue Navidad y la época de vacaciones, descubrirás que tu sacrificio traerá alegría y sonrisas a todos los que amas. 1.200 sonrisas, para ser exactos. Ahorra las monedas Esta idea puede que no funcione en varios países del continente, pero es realmente efectiva en otros. Comprometete a no gastar las monedas que te van quedando en el bolsillo cada día. Provee a tu familia de una jarra a dónde dejar caer las monedas de cada día. Colócala en la cocina de tu casa. A fin de mes, sin haber sentido siquiera el dolor del dinero no gastado, cambia las monedas y deposita esa cantidad en tu cuenta de ahorros. Ahorrar para tus hijos Invierte en la bolsa 50 dólares por mes en tu hijo o hija desde sus 8 años a los 18 años. Entrégale los 10.849 dólares, con la condición de que no puede tocar la inversión hasta los 60 años. Este es su plan de retiro. Si no pone un centavo más en el banco, a los 60 años tendrá en su cuenta un poco más de un millón de dólares. Recuerda, aprende a pensar a largo plazo. ¡Ahorrar para tus hijos! ¡Buen eu mismo! ¡Buen duro! Gracias.